Estamos listos para un programa más en Sin Rodeos, Gaby. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Estamos listos. ¿Estás contento? Vamos a hablar de salud mental y... Dios. Y muy contentos, sí. Queremos hablar sobre la salud mental y Dios porque a menudo como que divorciamos esos dos componentes, llamémosle así. Que mi salud mental no tiene nada que ver con Dios. Y que creemos que Dios no piensa en la psicología, que cree que es malo. Que no cree que mis emociones son importantes, probablemente. O que no tiene tiempo para resolver mis problemas emocionales. Bueno, hablemos de eso hoy. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre la salud mental? ¿Quién es Dios en este rol de vida para nosotros? ¿Qué papel está ocupando? Y por supuesto, no queremos invalidar para nada la profesión de la psicología, que es muy importante. Aquí en Sin Rodeos amamos la psicología. Sí. Pero hoy queremos hablar específica y puntualmente sobre la espiritualidad y la salud mental. Por eso tenemos a un invitado solamente, que es el pastor Jarrod Guzmán, que nos va a abordar con este tema. Estamos listos. Espero que tú también lo estés listo. Que vayas y compartas desde allá, para acá, por aquí, donde tú quieras. Espero que compartas la transmisión en vivo de Sin Rodeos. Y esperamos que te sirva. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. Bienvenidos una vez más. Tenemos aquí a nuestro invitado. Hoy queremos hablar sobre la salud mental, Pablo. Pero, ¿qué tiene que ver Dios con nuestra salud mental? Pastor, bienvenido una vez más a Sin Rodeos en Unión Radio Guatemala. Qué bueno es que esté con nosotros una vez más. Muchísimas gracias, Gaby, Pablo. Es un gusto poder encontrarnos en esta oportunidad y tratar otra temática importante. Y después de una serie, se viene una serie de temáticas que van a volver a tomar importancia, ¿verdad? Creo que hoy, Gaby, con el tema de la salud mental y Dios, vamos a aprender mucho. Y, Pastor, ¿está listo usted? Con la ayuda de Dios. Pastor, nosotros como jóvenes estamos muy acostumbrados a escuchar todo el tiempo de ¡Ay, hay que ir al psicólogo! Que tienes que medicarte. Que tienes que hablar con un profesional. Y entonces, como que a menudo separamos bastante nuestra vida emocional con nuestra vida espiritual. Como si no tuvieran nada que ver. Pero, hablemos sobre eso hoy. ¿Será que Dios tiene que ver algo en mi salud mental? Esa es una buena pregunta. Realmente, el ser humano es un ser integral. La Biblia dice que el Dios de paso santifique por completo vuestro espíritu, alma y cuerpo. ¿A qué nos referimos con ello? Realmente, el ser humano es un alma viviente. Pero, está compuesto de aspectos físicos, aspectos emocionales. Y, por supuesto, Dios ha colocado en nuestro ser la tendencia a lo espiritual. Ya venimos con ello. La búsqueda de Dios. Pero, también hay emociones. El ser humano tiene emociones. Maneja. El cerebro es tan complejo. Que, lamentablemente, después del pecado, pues, también se encontró con dificultades. Pero, Dios está preocupado en todas esas áreas. Y, aquí entramos en una serie de recapitulaciones porque lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero, si Dios me ama, ¿por qué permite que estemos atravesando problemas emocionales o sentimentales que son los que vivimos? Dios, la palabra clave ahí es, permite. Perdón. Al igual que, ¿por qué permite que pasen situaciones difíciles? ¿Por qué permite que pasen accidentes? En una oportunidad, yo creo que varios programas atrás abordamos algo acerca de esa pregunta. De igual manera, Dios permite que el ser humano pueda, podemos decir, llevar todas las situaciones de su vida en este mundo porque nos ha dado un libre albedrío. Dios podría tener una varita mágica y quitarnos todos los problemas, sean emocionales, físicos, familiares, económicos, etc. Podría hacerlo. Espera, espera, espera. Eso es posible. Hablando de una manera, este, para poder describirlo. O sea, Dios solo puede pensarlo y se vivirían todos los problemas. Pero, eso conllevaría a que el ser humano con su libre albedrío y la consecuencia de sus decisiones lo estaría cohibiendo si lo hiciera Dios así. Así que Dios puede actuar en la vida del ser humano si Dios se lo permite. ¿Puede solventar un problema familiar? Claro que sí, si el ser humano se lo permite. ¿Puede solventar un problema emocional? Claro, si el ser humano se lo permite. Aunque Dios tiene el poder para hacerlo, en ese libre albedrío que nos ha dado, Él permite que el ser humano con sus decisiones y sus acciones conlleve las consecuencias de ello. Bueno, y esta pregunta es algo que tal vez muchos hemos atravesado, Pastor. Pero, si, como lo menciona Dios, es una solución para nuestra salud mental, si en casa estamos atravesando problemas emocionales o sentimentales. ¿Por qué cuando estamos en ese punto trágico se nos es tan difícil acercarnos a Dios o buscarlo? Bueno, mencionamos al principio que somos seres integrales y que Dios ha puesto espiritualidad en nosotros. O sea, eso está inherente de que Dios creó a Adán y Eva, lo creó perfecto y se comunicaba perfectamente con él. El pecado interrumpió esa relación. Esa es una consecuencia porque el ser humano se encuentra en dos caminos. Uno sí quiere buscar a Dios, pero le cuesta buscarlo a Dios. O sea, si le preguntan a alguien, mira, ¿es bueno orar? ¿Qué le va a decir? Sí, es bueno leer la Biblia. Sí, es bueno congregarse. Sí, pero hay otra lucha. El deseo quizás está, pero no el hacerlo. ¿Cómo te va orando? ¿Cómo te va leyendo? ¿Cómo te va congregándote? ¿Verdad? Ya eso es distinto. Entonces, ¿por qué nos cuesta el ser humano? Por la misma naturaleza pecaminosa, ¿no? Es decir, para el ser humano, en su naturaleza pecaminosa, le es más fácil huir de Dios. Y el gran problema es que Dios es el que le puede, o el dilema, perdón, es que el ser humano, en lugar de buscar a Dios, que es el que le puede ayudar a resolver los problemas, huye de él. Busca soluciones en otros medios, en otros aspectos. Pues, pastor, aquí con la espada desenvainada, entonces, ¿debo culpar a Dios por lo mal que me siento? No, no, no porque es una decisión propia. Recuerden, hay otra palabra, una frase clave que dices, es cómo yo me siento, en otras palabras. Es como si lo culpara usted también por cómo me estoy sintiendo yo. Sí, exactamente. Dice alguien por allí, tú no eres responsable por lo que los demás hacen, dicen acerca de ti o contra ti. Tú sí eres responsable, ¿cómo vas a reaccionar ante ello? Eso hablando humanamente. Porque alguien dice, mire, yo me siento mal porque fulano hizo tal cosa. No, tú se lo permitiste. Él hizo algo. Tú permites si eso invade y te destroza totalmente o no permites que te destroce. Es humanamente. La pregunta va hacia Dios. Si eso es humanamente, imaginémonos culpar a Dios cuando Él todo lo que desea para nuestra vida es para bien. Él desea lo mejor para nosotros. Es decir, no podríamos culparlo. O sea, ni siquiera deberíamos culpar a una persona, mucho menos a Dios que desea todo lo mejor para nosotros. Bueno, y ahora que lo menciona, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la salud mental, Pastor? Bueno, Tercera de Juan menciona en el versículo 2, donde el apóstol Juan escribe, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, tu vida espiritual. Y la salud tiene que ver con la salud física, con la salud espiritual, pero también con la salud emocional. Por ejemplo, hay un pasaje que muy pocos nos damos cuenta, quizás cuando lo hemos leído y solo quiero resaltarlo. Pero, ustedes, si notan, por ejemplo, en Lucas capítulo 6, en Lucas capítulo número 6, perdón, Mateo capítulo 6, en Mateo capítulo 6, ustedes se acuerdan que está registrado que Jesús dijo que no nos afanemos por las cosas de este mundo, ¿no? No tenemos tiempo en el programa para leer toda esa porción bíblica, pero, por ejemplo, en Mateo 6, Jesús dijo cada día su afán. Esa palabra afán, ¿por qué lo estoy trayendo? Porque realmente podría traducirse como angustia, que ya estábamos hablando con un problema emocional. Entonces, la versión sería, popularmente la leemos, por nada estéis afanosos o no se afanen cada día su afán, pero el texto realmente está diciendo por nada te angusties. ¿Y qué es una angustia? Una preocupación, algo que no te deja tranquilo. Y es una preocupación anticipada. Ajá, ansiedad. Es decir, parecido a la ansiedad. ¿Qué va a ocurrir? No ha ocurrido. ¿Y qué va a pasar tal cosa? Por ejemplo, la definición de angustia, antes de leer el texto, dice, es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Te pudo haber ocurrido algo desagradable, una relación amorosa fallida, una relación familiar fallida, una relación laboral fallida, algo que te provocó angustia, una situación, digamos, financiera. Un accidente. Un accidente. Pero no te dicen que algo desagradable te ocurrió, pero también la angustia, y eso es lo que más ha afectado al mundo entero hoy a la juventud. Algo que todavía no ha sucedido, sino que cree que es un peligro y que le va a afectar. Que viene, no ha sido, sino algo que puede venir. Ah, ok. Ya estaba metiendo el accidente y no había pasado. O sea, pudo haberte ocurrido, ¿verdad? Y estás angustioso por las consecuencias que eso puede. No voy a volver a manejar porque puedo accidentarme y puede que no vuelva a pasar. Imagínate cuántos de nosotros, Gaby, Pablo y amigos, vivimos siempre pensando en el futuro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Y será que me va a pasar esto? ¿Y cómo me va a ir en esta relación? Nos anticipamos a las cosas y comenzamos a sufrir por anticipado. Eso es parte de la angustia. Y por ejemplo, le decía allí en Mateo, dice el versículo, capítulo 6, verso 25. Por tanto, os digo, no os angustiéis por vuestra vida que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Leí por la palabra angustia y solo en ese pasaje del 25 al 34, hay por lo menos cuatro veces, por lo menos que se repite la palabra angustia. Es decir, en un discurso más o menos que está en la Biblia de esta porción, ¿qué? Unas diez líneas, más o menos quince líneas, aproximadamente, ¿qué? Diez versículos, nueve versículos, un poco más de líneas. Hay cuatro veces que dice, no te angusties. Es decir, a la pregunta, ¿Dios está preocupado por mi salud emocional? Si en un párrafo me dice cuatro veces que no me angustie, es que sí está preocupado. Y de hecho menciona situaciones que son tan cotidianas, que es tan fácil que el humano se preocupe, se angustie o sobrepiense bastante sobre ello. ¿Qué vamos a comer? Y no es que esté pensando en comida, ¿verdad? Que sí lo hace todo el tiempo. No, espérense. Ya lo dijo. Bien, pastor. Qué bueno, entonces, es saber, porque con lo que usted nos está diciendo, técnicamente es, Dios sí se preocupa por mí. Por supuesto. Y se preocupa por quien está viendo o escuchando este programa. Claro que sí, se preocupa por lo que te pasa, no solamente externamente, sino también internamente. Se preocupa Dios cuando alguien está deprimido. Sí, desde luego. Y aquí entiendo que también la Biblia se refiere a algo específico que nuestros amigos deben de saber. O sea, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que debemos de entregar nuestras angustias a Dios? ¿Va así desaparecer el dolor, pastor? Dios dice, dice la escritura. Voy a recortar este pasaje de Isaías 43. Aunque pases por el agua, ésta no te anegará. Y aunque pases por el fuego, éste no te quemará. ¿Qué dos verdades enseña el texto para responder tu pregunta? No la estoy obviando. Uno, en el texto no está diciendo que no pasaremos por el agua ni por el fuego. Te está diciendo que vas a pasar. El agua no te cubrirá. Lo que está diciendo es decir, sentirás que te estás ahogando, pero no te vas a ahogar. El fuego, sentirás que te estás quemando, pero no te vas a quemar. Eso indica que la prueba de la vida, en este caso en algo emocional, algo que pase en la existencia, llegará a tu vida y probablemente te pueda afectar. Pero Dios obrará para que eso no te afecte permanentemente. Es decir, Él puede ayudarte a sanar, puede ayudar a liberarte. Un ejemplo bíblico. ¿Ustedes recuerdan algún personaje? Y si no lo recuerdan, no hay problema. Hay amigos que nos ven de algún personaje que se deprimió y que está en la Biblia. Es el favorito de Pablo. Ah, sí. Ah, ¿quién no lo sabe? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, que diga ella. A ver si te conoce. ¿Enoch? ¿Enoch? Empieza con E. Con E, sí. Pero es que soy malo con los hombres. Sí, 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 sí. Pero ibas bien porque no murió. Sí. Elías. 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 Enoch. Enoch no murió, pues, pero... Lo que pasa es que él lo relacionó porque los dos fueron trasladados al cielo sin ver la muerte, ¿verdad? Sí. Por eso, por eso. Ok. Elías, cuando realizó su ministerio en esta tierra, ¿se acuerdan que tuvo un momento glorioso? Dios se manifestó, comprobó que él era el verdadero Dios, aniquiló a los profetas falsos, regresa de la montaña del monte Carmelo. Al mismo ritmo que el carruaje de Acav, pues. Y tuvo una energía tremenda. Y cuando van a dar las buenas noticias de que Jehová es Dios y no los baales ni acera, dice la esposa de Acav. ¿Y qué sucedió? Bueno, le cuenta a Acav que mató a los profetas de Baal y de acera. Y dice Jezabel, bueno, díganle a Elías, si mañana, y jura por maldición, si mañana a esta hora, él no está como uno de esos profetas. En otras palabras, lo amenazó de muerte. Cuando Elías escucha eso, ese valiente que estuvo allí en el monte con Dios, dice la escritura que salió huyendo. Huyó al desierto. Y en el desierto, dice que quiso morirse. ¿Acaso la depresión no te lleva a veces a decir para qué existo? Hay esos pensamientos. ¿Verdad que hay esos pensamientos? Miren, la Biblia es tan clara que te muestra la realidad del ser humano, pero también te muestra cómo Dios interviene. No es que lo deje a la deriva. ¿Qué hizo con Elías? Viene Elías y dice, yo no soy mejor que mis padres. Es decir, que mis antepasados, que los habían matado. Mejor quítame la vida, le dice a Dios. ¿Cuántas personas ha cruzado un pensamiento de decir, ya no existo, no tengo valor, mejor fallé en esta relación, las personas no me valoran o mis padres no me quieren, no tengo propósito en la vida, mejor voy a quitarmela. Hay personas que nos están viendo que probablemente han tenido ese pensamiento. ¿Cuál es la respuesta? Ese pensamiento no es de Dios. ¿Por qué la Biblia sí permitió que se describiera en la vida de Elías? Está describiéndolo lo que está pasando. ¿Pero Dios lo dejó solo? No. No. ¿Cómo actuó con él? Como el susurro apacible. Una manifestación. Sí. Le dio su presencia, envió un ángel, lo alimentó. Él se volvió a dormir. Signo de depresión. Solo quería dormir, ¿verdad? O vale la pena mencionar algo. Hace unos años atrás, siempre uno aprende. Yo creía que la depresión solamente era dormir y llorar. Saben ustedes que la depresión también se puede manifestar con un mal carácter. Estaba leyendo que también se puede manifestar. ¿Has visto que hay personas que solo están de mal humor y mal humor? Probablemente están bajo una depresión. Así que, ¿qué hace Dios con una persona así? ¿Qué hizo con Elías? Lo alimentó a través de un ángel. Le dio a beber. Se volvió a dormir. Se despertó. Lo volvió a alimentar. Lo animó. Le dijo que estaba con su presencia. Y una vez que lo hubo levantado, le dijo, largo camino te resta. Y dice que el Señor lo restauró tanto que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Hasta el monte de Sinaí. Y ahí se encontró con Dios. Así que Dios lo restauró. Es un ejemplo bíblico de que Dios se preocupa y restaura al que está teniendo problemas emocionales. Dios no se cansa de estar con las personas en su tristeza, en su enojo. Bueno, en alegría, Dios celebra nuestros logros y todos los momentos de felicidad. Mire que ese comentario es interesante, Pablo, porque Dios no se cansa. No se cansa. Tal vez los seres humanos nos cansamos de alguien que constantemente uno trata de animarlo y se desanima. Lo anima y se desanima. Nosotros como humanos no tenemos esa resistencia divina. Pero Dios se compadece y es tan paciente que hace, digamos, un proyecto de acompañamiento a la persona y lo trata de sacar de esa situación con sus promesas, con su poder. O sea, no solo palabras. Dios envía también a la persona de su Espíritu Santo para que pueda restaurar. La pregunta es por qué algunos no han sido restaurados. Lo mencionamos al principio. Porque no le dan esa chance a Dios. No han permitido que Dios pueda restaurar. Que Dios lo obre. Pastor, usted puso un ejemplo bíblico de Elías. No hay problema. Usted colocó este ejemplo bíblico de Elías. Una persona que verdaderamente estuvo con Dios. Sí. Que lo predicó a viva voz y muchos lo vieron. Y vieron a Dios a través de cada una de esas manifestaciones. Pastor, estamos hablando de alguien que estuvo cerca de Dios y que cae en depresión. Sí. Este mensaje especialmente va para aquellos jóvenes o señoritas que han estado cerca de Dios en su vida. Sí. Podemos ser ejemplo de ello. Sí. Y que lo hemos conocido, pero en algún momento nos alejamos de él. Es válido esto, Pastor. Es parte del proceso cristiano. Es parte de mi comunión con Dios. Tener que sufrir estas rupturas. Estas separaciones que nos permiten, o más bien nos dejan al abandono con Dios. Realmente, cuando queremos aprender acerca de la vida espiritual, lo mejor es leer la palabra porque la palabra no nos muestra a superhombres y a supermujeres. Aunque nosotros pensemos. Nos muestra seres humanos comunes y corrientes. Que pudimos ser nosotros en un pasado, ¿verdad? Con otros nombres. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Lo que nosotros a veces los vemos como superhombres, me parece que lo estamos confundiendo. Porque lo que se está viendo es el superpoder de Dios actuando en seres humanos comunes y corrientes. Claro. Y como Dios los tomó, pero nosotros nos vemos el milagro y decimos, ala, qué superhombres, qué supermujeres. Pero no, eran seres humanos comunes y corrientes con tentaciones, con debilidades, con sueños, con metas, con caídas, con levantadas, con problemas también emocionales y que fueron restaurados. Dios, dijimos al principio que nos da la libertad de elección para que el ser humano pase por las diferentes situaciones de la vida que van inherentes a él y que son causa también de la caída. De la caída en pecado, me refiero. Pero no significa que nos deja el abandono, sino él permite que todo siga su rumbo, pero él puede intervenir en la historia, puede intervenir en tu vida a medida que tú se lo vayas permitiendo. Ejemplo claro, el de Elías. Estuvo en la gloria de Dios, vio el poder de Dios, pero hubo algo que lo hizo desviarse del poder de Dios. Fue la declaración de una dama que lo amenazó de muerte. Esa declaración, yo me pregunto, ¿cómo a Elías no le temblaron las piernas cuando estaba en el Monte Carmelo y todo el pueblo estaba a favor de los baales y de acera? Y el mismo rey, que solo el rey pudo haber dicho, matenlo a espada y lo hubieran matado. ¿Por qué él ahí estuvo fuerte y cuando venían ya bajando, una sola declaración de una dama lo hizo tambalear? La respuesta no es dama. La respuesta no es dama, pero a lo que me refiero es una declaración de una persona lo hizo tambalear. Es porque esa sola declaración lo desvió del verdadero foco de atención que debe ser Dios. Es el mismo caso de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro iba caminando sobre las aguas y está viendo a Jesús? Pero se levantan las olas y observa ver las olas y observó a ver a sus compañeros. ¿Se hundió? Es lo mismo que ocurre un cristiano a lo que usted aportaba. Un cristiano en su vida va caminando con Dios, pero hay situaciones en la vida en que lo pueden distraer. Y eso lo puede hacer caer o hacer sucumbir en situaciones emocionales difíciles. ¿Qué tiene que hacer para restaurarse? Nuevamente, colocar su vista en el foco o enfocarse en la persona correcta. Nadie se ha desmotivado con Dios, nos hemos desmotivado con las personas. Nadie se ha desmotivado o nadie se ha sentido frustrado con Dios, nos hemos sentido frustrados con las situaciones de la vida. Pero la tendencia humana es que cuando algo no está funcionando en la vida, volteamos al cielo y culpamos a Dios. Pero realmente, en el fondo, en el corazón, sabemos que Dios no es responsable, pero queremos que alguien sea responsable. Estamos buscando culpables. Eso nos gusta. Eso es lo que sucede muchas veces. Inevitablemente y consecuentemente de nuestras acciones, seguiremos pasando angustias y, no sé, depresiones, probablemente tristezas, dolor. Pastor, si su consejo hoy es busquen la Biblia, busquen a Dios, su palabra, ¿dónde específicamente podríamos encontrarlo? ¿Podría darnos alguna recomendación bíblica hoy para aquellos que estemos pasando por un quebrante de salud mental? Les recomiendo mucho el Salmo 34. ¿Me permiten leer algunos versículos? Sí, claro. En el Salmo 34 es uno de mis Salmos favoritos. Tengo varios versículos y que en los diferentes programas he dicho, este es mi texto favorito. Pero es que, ¿cómo no tener textos favoritos que particularmente en mi vida, en situaciones complejas, me han ayudado? Entonces, si me han ayudado también, probablemente te puede ayudar a ti. Por ejemplo, el Salmo 34, versículo 6, dice, Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿De cuántas angustias? Todas. ¿Qué angustias te pueden pasar? Cantidades, cantidades de aspectos. Y me llama la atención que en ese Salmo, escrito por David, David, un rey conforme al corazón de Dios, pero que también cayó en pecado, pero fue restaurado por Dios. Y también vivió angustias. Vivió angustias también. Es decir, nos está describiendo un hombre común y corriente, pero él entendía dónde estaba su fortaleza, en Dios. Él dice claramente, ¿Será que es el único pasaje que habla sobre ello en este Salmo? No. Noten que dice el versículo 17, Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Así que es interesante. El primer pasaje habla David de su experiencia, que Dios lo libró a él. Pero en el versículo 17 del Salmo 34, dice que también a los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que reconocen a Jesús como su Salvador. Toda persona que es creyente, que está en su lucha caminando con Dios, es un justo por Cristo. ¿Tienen angustias los justos? También tienen, pero Dios los puede librar de ellos. ¡Qué buena nota! Sí, esto nos encanta. Pastor, no quisiéramos terminar el programa, pero sus conclusiones. Esto es parte de las conclusiones, porque qué maravilloso texto, Pero, ¿qué más decir respecto a la salud mental y Dios? Sí, cuando estemos pasando aflicciones, debemos usar una herramienta tan importante que Dios nos ha concedido, que es la oración. David decía, los justos claman a Dios y Él los oye, y los libra de sus angustias. David dice que en su propia experiencia, Él clamó, lo yó Jehová y lo libró de su angustia. ¿Será ese un incidente aislado? No. Jesús mismo, en el texto que leímos de Mateo capítulo 7, menciona claramente que nada te angustie, ni la comida, ni la bebida, ni lo que vas a vestir, sino que cada día tiene su propia angustia. Pero lo más importante es que Él finaliza en el versículo 33 de Mateo 6, 33, dice, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas o serán suplidas. Pero también Filipenses 4, 6, dice, por nada estéis afanosos, dice una versión. Pero la palabra que aparece allí es la misma de Mateo 6, que habla de la angustia. Por nada estéis angustiosos, si no sean conocidas tus peticiones, dice la Escritura. Si no sean conocidas por Dios tus peticiones. ¿Qué debo hacer en un momento angustioso, amigos? Que nos ven y Gaby, Pablo. ¿Qué debo hacer? Decírselo a Dios. Y es que orar es eso. Orar no es solamente decirle palabras, entre comillas, espirituales a Dios. Orar es precisamente contarle cómo me siento y estar dispuesto a que me saque de esa situación. Porque muchos nos podemos gozar de decir a Dios o a algún amigo, ¿Cómo me siento? Estoy fatal, estoy deprimido, estoy de esto. Y parece ser como que nos volvemos adictos a que las personas se compadezcan de nosotros. Y cuando no se compadecen, decimos, no me está poniendo atención, ni me siento más deprimido. Ojo, eso es un ataque al enemigo. Estás en todo tu derecho de sentirte mal, porque eres un ser humano. Pero no tienes derecho a quedarte así. Hay que trabajar. Hay que trabajar para salir de ello. Y es posible salir de ello. Si alguien está deprimido, cuente con alguien. Y si alguien está trabajando con alguien deprimido, en su momento también la psicóloga nos ayudará con varios elementos. Y en diferentes programas, acá en la radio, se han trabajado esas temáticas. Pueden encontrar ahí información. Pero, ¿sabes? Aparte de la ayuda profesional, o sobre todas las cosas, está la ayuda divina. Habla con Dios y déjate ayudar por Dios. ¿Qué aprendimos hoy, Pablo? Aprendimos a buscar ayuda. Porque en la salud mental y Dios, con las dificultades, con las situaciones que vivimos, no podemos quedarnos tirados. Y voy a citar algo ahí. Se caerá el justo, dicen, ¿verdad? Siete veces cae el justo, pero se levantará. Se levanta, así es. Bien, también aprendimos que es muy importante que no aislemos a Dios de nuestra salud mental. Real, crecimos con la idea de que el único o la única que puede trabajar con nuestra salud mental es un psicólogo o un psiquiatra, que no lo invalidamos, ni le quitamos mérito. De lo contrario, se lo reconocemos. Pero también existe una ayuda muy, muy importante de la que hablamos hoy. Y esa es de parte de Dios. Así que de corazón esperamos que puedas buscarlo, que puedas refugiarte en las herramientas, en las promesas bíblicas que el pastor nos acaba de dejar hoy. Y por supuesto, en la oración. Que le puedas contar a Dios como cual amigo, lo que te está sucediendo, lo que te aqueja, porque te aseguramos que te escuchará. Gracias, pastor, por acompañarnos. Siempre es un gusto que esté con nosotros en Sin Rodeos. Sin Rodeos Puede que hayas escuchado una parte de Sin Rodeos, pero mañana, reprise, jueves, ¿a qué hora? A la 1.30 de la tarde, pero solo por radio. Si vas escuchando la radio en nuestras distintas frecuencias, hagámosle un examen a Pablo. ¿En la capital? 105.7 ¿En el sur? 101.5 ¿Y 104.3? ¿En el oriente? 95.1 Y 105.1 Y faltó una Por eso, 104.3 Y falta una La 94.7 FM Las Verapaces Muy bien, pasó del examen, está bien. Así que escuchen la repetición mañana a la 1.30 de la tarde y el sábado a las 5 de la tarde también estamos al aire en radio. Ahora si quieres ver todos nuestros programas, también están colgados en nuestra página de Facebook y YouTube para que lo puedas encontrar por allí. Y sigamos disfrutando de esta programación sin rodeos unida en Radio Guatemala. Te lo dijimos, sin rodeos. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil. Nunca fue tan fácil.